Que te vaya bonito mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de vicio Me voy a ir de queda Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo Yo no espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Te dejo todo aquello que me diste Me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy contenta Me voy contenta No tengo más que darte Te dejo todo lo que di que no cuidaste Ay Yo pa' ti no estoy 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 Yo pa' ti no estoy